Esto surge de lo que es el planteamiento estratégico de futuro del puerto que consiste básicamente en su apertura a la ciudad y por tanto las relaciones puerto y ciudad van a estar en el centro del plan estratégico del puerto y esa integración tiene que hacerse desde la información, desde la participación, desde el conocimiento y por tanto es una invitación a que todo el que tenga algo que decir, todo el que tenga algo que opinar toda la sugerencia que quieren transmitirnos, estamos abiertos a recibirla. En el presente para la provincia de Cádiz, para la Junta de Andalucía, el puerto es un enorme potencial de actividad económica es un nicho de creación de empleo muy importante para la bahía de Cádiz los datos de creación son importantes pero saben que destacamos sobre todo el potencial de los últimos años en relación al tráfico de cruceros.